hola chicos cómo están el día hoy acá en chavales chicos vamos a enseñarles algo nuevo aquí en pokemon quest como ya saben he estado haciendo un par de guías y en esta guía en especial voy a enseñar un poco a armar un equipo pokemon y también enseñarles cómo va el tema de las piedras porque es algo que mucha gente tal vez no sabe y que a mí me costó aprender bueno primero cada ranura abre se abre en base al nivel obviamente ranura corazón es ranura de vida ranura puño es ranura de fuerza cada una de estas piedras tiene algo diferente obviamente ahora las piedras como por ejemplo estas amarillas dan más privilegios que una piedra común fíjese que velocidad pese de recuperación y todo este tema entonces la idea es repartir las piedras en base a lo que estamos buscando darle al podemos y en este caso yo voy a darle vida bastante vida y bastante ataque y velocidad y autocuración de pese que es obviamente la vida ahora otra cosa importante que mucha gente no sabe y que yo tampoco sabía es fíjense estos cuadraditos acá como el amarillo como el naranjo como el rosado eso quiere decir de que este pokemon puede encargar esa piedra me entiendes se puede encargar una de estas piedras rosadas o amarilla naranja y ya no tengo pero yo tengo solamente rosadas que es la piedra ráfaga que viene a ser ataque de movimiento menos 15 y número proyectiles más uno no es una buena piedra porque te quita un poco movimiento pero podríamos dársela por ahora y reciclar la verdad estos dos que tenemos que no nos sirven de absolutamente nada a mí por lo menos no me sirven así que las voy a reciclar y en este caso si dan más ventaja estas piedras 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 reparto así que las voy a dejar ese es otra piedra reparto es difícil sacar ese tipo de piedras así que probablemente no nos van a dar un seguido y eso es más que todo o sea fíjense eviten bien a sus pokemon y es el tiempo de darle lo necesario lo que realmente quieren como ataque no recomiendo poner el auto el auto poner piedras como esta mierda o sea recomiendo realmente buscar algo que le da que le dé eficiencia al pokemon en sí y aquí vemos que igual me pide piedra amarilla naranja y púrpura o morada y en este caso igual este tiene bastante ataque le puedo aumentar el ataque obviamente con una piedra como como ésta y lo voy a hacer a ver no fue a lo voy a cortar la voy a poner esta piedra me dar menos 10 de recuperación pero me va a dar más ataque mucho más ataque del que ya tengo y aquí me dar más ataque a uno pero podría también ponerle dos piedras de ataque y le voy a llegar a mil que no son piedras las mejores piedras pero son buenas y tendría tiene mucho ataque aerodáctil y después tenemos hábitos que lo voy a volver a revisar acá hemos visto que tiene igual pero amarilla y ver a naranja que yo no tengo y que las voy a sacar realmente subiendo en él y encajan tres piedras de ataque así que le voy a dar más ataque a uno una piedra especial y le voy a dar dos piedras normales de ataque que la verdad la verdad va a quedar con mucho ataque que son 800 de ataque podría tener dos ranuras de skills especiales de habilidades especiales pero como no tengo las piernas no se las puedo dar y eso eso es lo que equivale al poder del equipo pokemon en este momento el poder de mi equipo es de 3000 así que elijan bien sus piedras elijan bien lo que le quieren dar si es vida o ataque o ambas cosas y si le van a dar alguna habilidad especial con una piedra fusión y más que todo eso es el episodio de hoy chicos así que ya saben suscríbanse que la he comentado y los veo en un próximo episodio de un capítulo puchamon guía pokemon quest